En la parroquia Pistichí se realizan trabajos fomentando al turismo, donde buscan potenciar los lugares atractivos. Francisco Moina, presidente del gobierno parroquial de Pistichí, comenta sobre la ejecución de proyectos turísticos. Nosotros tenemos aquí atractivo turístico, muchos para ofrecerlo. En este momento ya lo tenemos también ya operando ya lo que tenemos nosotros que es atractivo turístico. Tenemos como un sendero Descanso del Diablo que estamos ahorita, tenemos construido de 266 escalones. Pero también ahorita lo estamos construyendo con municipio conjuntamente con Conagopar, igual parroquial quien hicimos el estudio. Estamos ya avanzando como 450 metros más abajo y en total tendríamos como 700 metros del sendero para poder llegar hasta la estación del tren. Dentro de un mes se entregará la obra de turismo denominado Sendero del Diablo. Tenemos ya planificado para dentro de un mes terminaría el proyecto que lo estamos en este momento construyendo el sendero Descanso del Diablo. Bueno, nosotros hace tres años atrás nosotros hemos capacitado conjuntamente con el Ministerio de Turismo a 17 guías nativos, donde ellos ya tienen la licencia que renovaron y hace unos seis meses atrás ya tienen la licencia renovada. Ellos están prestando servicio de aquí a la cafetería Mirador Nariz del Diablo. Entre los atractivos turísticos está un recorrido por las principales cascadas y demás atractivos. Sí, sí, tenemos una ruta de 20 minutos, ofrecemos un costo de 8 dólares por 20 minutos para la mirada de la cascada y dentro de aquí de la comunidad, el recorrido. Los días más concorridos son los días feriados y también la parroquialización, igual las fiestas patronales que es en noviembre, tenemos bastantes turistas y en este tiempo ya viene también tiempo de verano, entonces tenemos bastantes turistas que ingresan por acá, que es la única vía que puedan ingresar para mirar la nariz del diablo y llegar hasta la estación.